Una objeción de la defensa es que el investigado no habría recibido directamente el dinero líquido y que no habría realizado los actos de conversión, menos a un acto de transferencia y sucesivas transformaciones para su intercalación o integración en el tráfico jurídico o comercial. La ejecutoria suprema es muy ilustrativa en el caso y señala cualquier acto o cualquier forma posible de colocación o movilización primaria de bienes o ganancias de origen ilícito. Y en ese sentido este despacho también concluye que la conducta atribuida al investigado, al amparo de lo señalado por el decreto legislativo 11.06, artículo 1, se tiene por agotado en este extremo. Bien, un apartado siguiente corresponde realizar un análisis de la prognosis de pena en este caso. ¿Cuál es la pena? El Ministerio Público ha postulado que la pena prevista para el delito tiene un margen mínimo de doce años de pena privativa y libertad, teniendo en cuenta la penalidad prevista por el artículo 400 y artículo 1 del decreto legislativo 11.06. En el caso del artículo 400 se señala una pena mínima de cuatro años y una máxima de ocho. Si se pretende determinar la pena concreta, en el caso del investigado, teniendo en cuenta que no se ha ofrecido elementos de convicción respecto de sus condiciones personales, esto es, que se encuentra incurso en una causal eximente completa o atenuante de responsabilidad completa o incompleta al amparo del artículo 20, 21 y 22, menos aún de las circunstancias atenuantes privilegiadas de los artículos 14, 15, 16, 18 del Código Procesal Penal, este despacho concluye que la pena se encontraría prevista para el delito, en este caso se encontraría dentro del primer tercio, esto es, entre cuatro años y cinco años, cuatro meses. En esos términos entonces, si no hay posibilidad o si no hay una circunstancia que haga atenuar la pena desde su extremo máximo de cinco años hacia abajo, entonces la pena estaría en un término medio, entre cuatro, entre cinco años, cuatro meses y cuatro años. De ahí que sería, solo por este delito sería superior a cuatro años de pena privativa de libertad. En el segundo caso, si el delito es sancionado con una pena no menor de ocho años ni mayor de quince años, la pena concreta, con las mismas circunstancias ya señaladas en la línea precedente, se establece que esta no sería inferior al mínimo legal en este caso de ocho años. De ahí que se concluye que la pena concreta en ambos casos es ostensiblemente superior a cuatro años de pena privativa de libertad, por lo que en este caso se da por agotado el presupuesto de prognosis de pena superior a cuatro años de pena privativa de libertad. El tercer presupuesto es el que alude al peligro procesal. El peligro procesal valorado en relación a los criterios o analizado en relación a los criterios que señala el artículo 269 del Código Procesal Penal, en este caso respecto del peligro de fuga. Se alude a los arraigos. Mucho se ha cuestionado y se ha hablado en esta audiencia respecto de los arraigos. Lo que quiero poner de manifiesto es que el investigado Feliz Manuel Moreno Caballero tiene la condición de autoridad del gobierno regional del Callao, en ese sentido, tiene trabajo conocido. Segundo, ha juntado copia de actas de nacimiento de sus menores hijos, de sus hijos, evidenciando así que tiene carga familiar. Y ha juntado también certificado domiciliario respecto del cual el señor fiscal cuestiona de que no tendría domicilio en el Callao, sino lo tendría en la calle Conrad, en Camacho, no sería en la avenida Guardia Chalaca, 1441 de la Organización Santa Marina, sino sería en Camacho, en La Molina. Del certificado domiciliario, así como de las declaraciones que se han presentado entre el 2014, 2007, 2016, que ha juntado el investigado, se verifica de que este ha venido señalando como domicilio habitual el ubicado en Avenida Guardia Chalaca, 1441, de lo que también se establece que tiene domicilio habitual acreditado. Si bien el Ministerio Público señala que se le encontró en el domicilio de La Molina, conjuntamente con sus hijos, el día de la intervención, un día domingo, 1 horas 9 de la noche, cierto es que no existe, más allá de ese dato objetivo, otro elemento de convicción que haya aportado el Ministerio Público y que diga, como declaraciones de testigos, de vecinos, que no solamente es la casa de sus hijos, sino que es la casa que viene ocupando habitualmente el investigado. Y en ese sentido, respecto del arraigo domiciliario, este despacho no encuentra motivo fundado para estimar el cuestionamiento que ha sostenido el Ministerio Público en esta audiencia, por lo que se da por acreditado en forma favorable a favor del investigado. Ese es el primer criterio. El segundo criterio, gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. En este caso se estima una pena mínima superior a 4 años de pena privativa de libertad, postulada por el Ministerio Público en un mínimo de 12 años. Si se tiene en cuenta el análisis respecto de la pena concreta, que le correspondería al investigado por cada delito, esta sería superior a 12 años. La defensa ha reclamado y con justa razón considero que hay que aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y hay que tener en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además del caso J, que creo que sigue la línea que de un tiempo a otro viene trazando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me voy a referir en esta oportunidad al informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del 30 de diciembre del año 2013, para aludir al segundo presupuesto que es gravedad de la pena. Pues existe una discusión a nivel jurisdiccional sobre si hay una doble valoración o no hay una doble valoración, si debe tomarse o no debe tomarse como criterio la gravedad de la pena. ¿Qué dijo la Corte Interamericana en el fundamento número 149 de este informe? Severidad de la pena y riesgo de fuga. Dijo, la Comisión Interamericana en el caso Peirano Basso vs. Subay estableció que el tipo de delito y la severidad de la pena pueden ser tomados en cuenta como alguno de los elementos objetivos al momento de evaluar el riesgo de fuga. No el único, como ya se ha visto, pero no como justificación de la prolongación excesiva de la prisión preventiva, toda vez que la prisión de libertad durante el proceso puede tener fines cautelares y no detributivos. Es decir, se dice que la prisión preventiva busca que invertir el principio de presunción de inocencia por el principio de presunción de culpabilidad. Entonces ya la Corte Interamericana se pronunció y dijo que sí es posible asumir este como un criterio, un criterio más para la determinación del peligro de fuga. En ese mismo sentido, se pronunció la Corte Suprema del Perú en la casación 626-2013, Moquegua, sobre prognosis de pena en los fundamentos trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo. Además, en el fundamento 7.2, fundamento cuadragésimo primero, cuadragésimo segundo y cuadragésimo tercero que textualmente voy a citar. Entonces, con los agregados anteriores, dijo, de la gravedad de la pena solo se obtiene un dato sobre el peligro de fuga, el cual debe ser valorado con los otros requisitos que también lo sustenten, así como ocurre con el arraigo. De ahí que este criterio, por la connotación que recibe el caso y por la prognosis de pena prioritaria en este caso, no le es favorable al investigado. La magnitud del daño causado y ausencia de actitud voluntaria del imputado para repararlo. La defensa ha dicho que el investigado se considera inocente y que en esa condición no es posible que asuma una actitud de reparación del daño. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema sobre este criterio? ¿Cómo es que debe valorarse la magnitud del daño? En el fundamento cuadragésimo octavo de la casación ya mencionada, 626-2013 en Moquegua, dice, la única forma de interpretación no lesiva de derechos del imputado es la circunstancia que hace referencia a la gravedad del delito, vinculado a las circunstancias que agravarían la pena imponer. La propia redacción, en el fundamento cuadragésimo noveno, la propia reacción de la segunda parte de ese criterio, ausencia de actitud voluntaria del imputado para repararlo, implica que no estamos ante circunstancias de hecho, sino ante un criterio de reparación civil inaceptable. Es decir, el solo hecho de hablar de generación de un daño no implica atribuir o de no aceptación de la vocación de reparación por parte del imputado no implica que ya le resulte desfavorable. Dice, la reparación del agraviado poco tiene que ver con el peligro procesal, sin embargo, atendiendo una correcta interpretación, la actitud del investigado luego de cometido el delito ayudará a acreditar su buena conducta en el proceso penal. ¿Qué ha puesto de manifiesto el investigado respecto a la comisión del ilícito penal que se le atribuye en este caso? Por parte de la defensa ni por parte de la fiscalía se ha ofrecido elementos que permitan graduar una actitud favorable a una eventual reparación dentro de los términos que se glose en el fundamento cuadragésimo octavo. Pero si se tiende a valorar o hacer referencia a la gravedad del delito teniendo en cuenta que el investigado tiene la condición en la oportunidad que cometió el delito de gobernador regional es decir, la máxima autoridad dentro de la provincia constitucional del Callao y como tal se le vincula a hechos que no solo lindan con lo ilícito sino que además afectan el ejercicio o el desarrollo de las funciones dentro de la administración pública y el tráfico jurídico este despacho considera de que esas circunstancias particulares que hacen del cumplimiento de la comisión del delito en cumplimiento de una función que es el que se le atribuye le resulta hace de la gravedad del delito y por ende le resulta desfavorable este criterio. Bien, en cuanto al comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal se han presentado en esta audiencia sendos escritos que dan cuenta primero de apersonamiento a la investigación además de exhibición de documentos solicitudes de copias reiteración de sujeción a la investigación y justificación de inasistencia a declaraciones que por lo demás el abogado de la defensa ha acusado al ministerio público de no haberlos atendidos en su oportunidad este despacho considera que estos documentos que se han presentado en el corto periodo que ha demandado el desarrollo de esta investigación ponen de manifiesto su actitud proactiva de cara a contribuir al desarrollo del proceso y al esclarecimiento de los hechos que vienen siendo objeto de esta investigación el ministerio público por su parte ha acusado al investigado Moreno Caballero de no tener una actitud de vocación para someterse al proceso por ejemplo en el expediente 90 2015 en esta oportunidad se acompañó un escrito que justificaba en este proceso 90 2015 las razones de su inasistencia a rendir su declaración señalándose que se había producido una afección a su estado de salud certificado por el médico David González Sáenz y en este sentido este despacho no tiene por qué estimar en forma negativa esta atribución que le hace el ministerio público se ha señalado que en el proceso 2014 75 al investigado Félix Moreno Caballero el investigado Félix Moreno Caballero no cumplió con las reglas de conducta pues viajó al extranjero ausentándose del lugar de residencia para balizar viajes al exterior entre el abril del 2016 a enero del año 2017 esto es Estados Unidos Chile Brasil Estados Unidos El Salvador Cuba Estados Unidos y México la defensa ha cuestionado esta observación promovida por el ministerio público señalando de que al investigado no se le ha impuesto ninguna sanción o por infracción a las normas de conducta y en este sentido en efecto el ministerio público no ha juntado documentación que permita verificar cuál es la naturaleza de o cómo es que ha sido graduada esta infracción a las normas de conducta por el juzgado en este caso de la provincia constitucional del Callao de ahí que no puede sostenerse si para estos viajes obtuvo autorización o ameritaron su consideración como infracción a una norma de conducta la otra atribución y la última que se refiere a la conducta del investigado en otro procedimiento desde el caso es al caso 21-2014 en este caso en mérito del informe emitido por la fiscal provincial de la fiscalía superprovincial corporativa especializada en los delitos de corrupción de funcionarios de Lima señala que aparece el acta de incongruencia del 6 de abril del 2014 que Félix Manuel Moreno Caballero volvió a incumplir el llamamiento del fiscal sin embargo respecto a este caso también se ha señalado de que el investigado habría justificado su inasistema un cuestionamiento surge aquí de parte del Ministerio Público en el sentido de que el médico que expide el certificado es un médico que se encuentra vinculado al gobierno regional incluso tendría procesos sin embargo lo primero que hay que cuestionar es la falsedad del documento si hay evidencia de que el documento es falso obviamente no tendría ninguna entidad o fuerza para fundar los hechos de los cuales se expresa o se pretende probar con el documento si no se puede probar la falsedad del documento todo lo demás será una mera argumentación que quedará en el cuestionamiento de la persona quien lo presente o de la persona quien lo expida y en esos términos en este extremo este despacho no tiene argumentos para establecer de forma desfavorable este criterio de ahí que tenemos virtualmente un empate de dos criterios a favor y dos criterios en contra tenemos un quinto criterio sobre el peligro de fuga que es la pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas en este caso al investigado no se le atribuye haber cometido los hechos como miembro de una organización criminal o como integrante de una organización criminal sino que los hechos se encuentran vinculados a actividades criminales de una o actos criminales de una organización criminal y en ese sentido este criterio tampoco puede valorarse en forma negativa puesto que tampoco ha sido motivo de sustento en cuanto al peligro de obstaculización los efectos que podrían producir el peligro de obstaculización y que se han señalado por el artículo 270 es destrucción modificación ocultamiento supresión falsificación de elementos de prueba influir para que coimputados testigos peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente inducir a otros a realizar tales comportamientos ¿cómo se gradúa este criterio? veamos que ha traído el ministerio público el ministerio público señala que el investigado sería el autor de las amenazas a Gil Chávez tal y conforme se ha puesto de manifiesto con el acta de fecha 6 de abril del año 2017 por miembros de o por los funcionarios de Udavid en que se señala en que la defensa también hace notar una contradicción del ítem 2 donde dice si a la fecha ha recibido alguna amenaza contra su integridad física señaló no ha recibido ninguna amenaza en el la respuesta a la pregunta 5 el investigado señala también asimismo el protegido en este acto a las 18 con 25 muestra por intermedio de su celular una página de facebook de su centro de trabajo proyectado proyecto monumental callado el cual señala que el día de la fecha a las 10 y 40 aparece un comentario con el nombre cámara mecánica que señala eres Gil y morirás Gil como amenaza al beneficiado la diligencia empieza a las 17 y 20 y en ese desarrollo él dice no ha recibido ninguna amenaza luego la diligencia a las 18 y 25 en el curso de la diligencia se revisa el facebook y se encuentra esta expresión que se vincularía a un acto de una amenaza eres Gil y en forma expresa dice morirás Gil el ministerio público señala que bien primero para rechazar el primer argumento de la defensa la defensa dice a la fecha no ha recibido ninguna amenaza es un argumento es correcto pues a las 17 y 20 que empezó la diligencia siendo una de las primeras preguntas que se le formula es decir el investigado contesta en forma adecuada no ha recibido ninguna amenaza luego cuando se verifica el celular a las 18 con 25 aquí si señala eres Gil y morirás Gil o sea si contextualizamos hasta las 5 y 20 5 y 30 o antes de las 18 y 25 no había ninguna amenaza más adelante después de las 18 y 25 se registra la amenaza es decir el curso de la historia así como el curso de la historia cambia en este caso el curso de los acontecimientos también cambió y se expresa una amenaza pues se expresa directamente eres Gil y morirás Gil otro dato que se vincule esta alusión que se contiene en el acta es corroborada con las placas de folio 713 7 y 714 en que consta la expresión ya aludida cámara mecánica eres Gil y morirás Gil bien este es el único criterio que se tiene o el único elemento que se tiene para valorar el peligro de obstaculización y que merece ser analizado también en relación a las circunstancias que rodean la función o el contexto en que se habría cometido el delito investigado que por parte de la defensa se han presentado declaraciones juradas de los funcionarios quienes participaron del comité de licita de otorgamiento de la buena pro en este caso a la empresa vía consorcio vía costa verde tramo callao y estas declaraciones se fundan en que refieren a antero millán días a lexis carnero albina gorta y nancy milagro suito mesa es decir el ministerio del público ha señalado que estos señores en tanto funcionarios de la dirección regional del callao serían influenciados por el investigado en su condición de presidente regional si bien es cierto que los mencionados no han presentado un reclamo en ese sentido pero resulta obvio que siendo su jefe o siendo la máxima autoridad del gobierno regional del callao y estando a los hechos graves que le son atribuidos esta posibilidad existe y en esos términos entonces aunado a este argumento más el acta elaborado por funcionarios deuda de folio 711 este despacho da por agotada la probabilidad de que en este caso concurre el peligro de obstaculización siendo así entonces obran tres criterios en contra de los criterios dos criterios que le resultaron favorables al investigado por lo que en este caso se da por agotado el peligro de el peligro procesal siendo este el tercer presupuesto material del artículo 268 literal c del código procesal penal en cuanto al principio de proporcionalidad el principio de proporcionalidad es recogido por el artículo 202 del código procesal penal y 253 punto 2 del código del mencionado texto que implica la evaluación de tres criterios un criterio de idoneidad un criterio de necesidad y un criterio de proporcionalidad en sentido estricto si se tiene en cuenta los fines de la medida que son recogidos por el artículo 253 punto 3 primero peligro de obstaculización segundo evitar riesgos de fuga estos fines son constitucionalmente relevantes a la persecución penal que el artículo 159 de la constitución reconoce al ministerio público y además cuando se trata de persecución de delitos y delitos graves como es el caso que nos ocupa se condicen con la finalidad constitucional que recoge el artículo 44 de la constitución en los términos siguientes es deber o son deberes primordiales del estado defender la soberanía nacional esto interesa garantizar la plena vigencia de los derechos humanos proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover un estado de bienestar general que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación pues no habrá desarrollo integral y equilibrado de la nación si se permite o si se tolera las infracciones o violaciones de derechos humanos por quienes se encuentran al margen de la ley dentro de este marco entonces considero de que considero este despacho que las finalidades que se señalan en el artículo doscientos cincuenta y tres punto tres del código procesal penal tienen arraigo constitucional y entonces en el primer criterio criterio de idoneidad si una en una proporción de medio a fin si la medida de prisión preventiva restricción transitoria de libertad personal atiende a las finalidades del proceso penal es obvio que siendo tan intensa atiende a esa finalidad en cuanto al segundo criterio el criterio de necesidad implica una proporción o una evaluación de medio a medio de que a que me refiero si la medida de prisión preventiva resulta en relación a otras medidas que tal vez el código como comparecencia con restricciones o medida de detención domiciliaria resulta en igual satisfacción a la finalidad pero resulta una de ellas más beneficiosa al imputado y en la misma proporción satisface en la finalidad ¿qué ha pasado? ¿qué sucede acá? se tiene la medida de comparecencia con restricciones prevista en el artículo 287 con las reglas del artículo 288 del código procesal penal y se señala de que estas medidas son impuestas cuando se puede conjurar el peligro procesal es decir se imponen restricciones previstas en el 288 siempre que el peligro de obstaculización o de fuga de averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse si en este caso se pone manifiesto que hay un evidente peligro de obstaculización en atención al cargo que representa el investigado en la fecha y en relación a funcionarios quienes han presentado una declaración jurada así como se ha verificado una manifiesta amenaza contra uno de los colaboradores Jill Sharif en este caso considera este despacho que la medida de comparecencia con restricciones va a ser inocua en atención a conjurar la obstaculización de la averiguación de la verdad siendo este una finalidad del proceso y en este sentido no resulta atendible en cuanto a la medida de detención domiciliaria prevista en el artículo 290 numerales A B C D el investigado o no se ha puesto de manifiesto en esta audiencia que el investigado tenga la condición de personas mayores de 65 años adolezca de enfermedad grave incurable sufra incapacidad física permanente o tenga la condición de madre gestante en esos términos estas medidas no resultan de aplicación a este caso por lo que aún es necesaria la medida de prisión preventiva en cuanto al principio de proporcionalidad en sentido estricto si lo que se busca es establecer la restricción o imponer la restricción temporal del investigado por un periodo determinado dentro de condiciones carcelarias establecidas y a cargo de autoridades estatales y estando también a lo señalado ya por la sentencia del tribunal constitucional eludida considerando segundo esta restricción de la libertad personal en tanto se funda en elementos de convicción graves y fundados no es per se inconstitucional y en tanto se adecua a parámetros mínimos de garantía de los derechos fundamentales este despacho estima que el principio de proporcionalidad en sentido estricto o una ponderación de fines de la medida frente a la restricción transitoria de la libertad individual del investigado cede en este caso y agota el principio de proporcionalidad en cuanto al plazo de la medida el ministerio público ha señalado que la prisión la investigación se ha formalizado por el plazo de 36 meses y que la medida se ha solicitado por el plazo de 18 meses en atención a la naturaleza de las diligencias que pretende realizar y que en efecto tienen como sustento y como ya se ha señalado una organización criminal esto es la la división de operaciones estructuradas de la empresa Odebrecht que sería unos brazos de una organización criminal que tendría vínculos a nivel internacional en esos términos entonces es de recibo sostener de que se precisa la actuación de un elevado número de diligencias que han de actuar no solo en el país sino en el extranjero que comprenden la participación también de diligencias que verifican que se tienen que verificar en un tiempo relativamente lato pues los hechos se han gestado entre el 2012 y se habrían materializado hasta el año 2014 en ese sentido este despacho considera que los criterios de complejidad que hacen de la naturaleza de procedimiento que señala el artículo 342 hacen posible la aplicación del plazo para el proceso complejo señalado en 18 meses que ha solicitado el Ministerio Público en este caso por tales consideraciones el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional en aplicación del artículo 29 y 323 del código procesal penal resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva que ha promovido el señor Hamilton Castro Trigoso fiscal provincial de la Fiscalía Supra Provincial Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios en la investigación seguida por la presunta comisión del delito de lavado de activos y tráfico de influencias en agravio del Estado y en consecuencia decreta mandato de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el investigado Félix Manuel Moreno Caballero identificado con documento nacional de identidad número 2583 5925 natural de Bellavista Callao Casado nacido el 27 de noviembre de 1964 hijo de Félix y Marcelina con domicilio en la avenida Guardia Chalaca 1441 Callao mandato medida que cumplirá en el establecimiento penal que el Instituto Nacional Penitenciario designa y que se computará a partir del día de la fecha 8 de abril del año 2017 y vencerá el día 7 de octubre del año 2018 mando que se emitan los despachos para la ejecución inmediata de esta decisión habida cuenta que el investigado se encuentra físicamente a disposición del juzgado se dispone igualmente se notifica las partes y se manda que con sentido ejecutoriada que sea la presente decisión se archive señor fiscal se consulta la decisión conforme señor juez señor abogado da la naturaleza arbitraria respecto a los elementos de convicción y al peligro procesal en especial a la obstaculización la defensa impugna en este acto apela era suficiente decir apelo yo entiendo su incomodidad y por eso no voy a hacerlo bien de conformidad con el señalado por el artículo 278 del código procesal penal se consigue plaza de tres días para que proceda a fundamentar su recurso de apelación en la forma y modo que el código establece y se da por concluir esta audiencia siendo las diez horas con ocho minutos del día buenas noches por favor para que nos proporcionen copia del audio bien especialista le proporciona copia del audio al señor abogado está en contacto con nosotros el ex procurador anticorrupción cristiana salas señor salas bienvenido a rpp noticias muy buenas noches muchas gracias por la comunicación dada su experiencia y con lo que sabe de los cargos que se le atribuyen a félix moreno esperaba una decisión de esta naturaleza que adoptó esta noche el poder judicial bueno en realidad la decisión ha estado bastante peleada incluso el mismo juez en su narración ha hecho un esfuerzo para sustentar el tema del peligro procesal incluso se ha determinado que existe este peligro en atención a una votación de 3 a 2 que el mismo ha sustentado o sea ha estado bastante peleado discutido el tema no obstante lo importante es que en este caso el mismo juez se ha dado el tiempo para descartar los cuestionamientos que la defensa correctamente había planteado a diferencia por ejemplo de la audiencia en el caso Toledo donde vimos un alegato más político en esta audiencia hemos visto un alegato bastante técnico que es lo que corresponde en este tipo de audiencias se atacó una serie de puntos muy importantes uno de ellos por ejemplo era el tema de los colaboradores eficaces estaba o no corroborado lo que habían dicho mínimamente el otro estaba referido a la vinculación a la acreditación de la vinculación del señor Fabre con la campaña y el otro obviamente en relación al peligro procesal y el juez ha sustentado su posición los dos primeros puntos a mi criterio están bien planteados no obstante el vinculado al peligro de obstaculización si podría ser debatido y creo que por eso que la defensa va a plantear un recurso de apelación lo que el juez ha dicho que con lo que la fiscalía ha podido recabar hasta el momento se acredita por ejemplo que existen indicios de tráfico o influencias que habría cometido Félix Moreno los datos concretos que ha utilizado el juez son básicamente la declaración del colaborador EFISAS 3-2016 la declaración del empresario Shavir ha utilizado documentos que aparentemente habrían entregado entre ellos correos electrónicos ha utilizado también extractos de movimientos bancarios documentación de internet que por cierto tendrá que ser corroborada pero digamos que ese conjunto de datos objetivos valorados sistemáticamente podrían llevar a la conclusión de que la hipótesis que la fiscalía ha planteado sería la correcta así que por ese lado digamos el debate ha estado bien orientado lo que ahora fiscalía va a tener que hacer es conseguir mayor cantidad de material probatorio porque llevado el caso así a juicio sería un caso perdido la fiscalía necesita conseguir mayor material probatorio si quiere sustentar su caso y veremos que resultados más adelante se van a evidenciar claro porque durante la audiencia durante la audiencia señor Salas si me permite un instante por favor manténgase en línea vamos a la sala penal seguimos en el contacto con el ex procurador anticorrupción de Cristian Salas gracias por la espera una pregunta final señor Salas durante la audiencia Félix Moreno reiteró que él no ha recibido ningún tipo de dinero por parte de Odebrecht y dijo que a lo mejor ha cometido algunos errores administrativos que le ha dejado la defensa de Félix Moreno durante esta audiencia bueno él como en su condición ahora ya de imputado tiene todo el derecho de manifestar lo que considere conveniente para su defensa recordemos que siempre rige el principio de presunción de inocencia y es que justamente se rebate con las pruebas que la fiscalía vaya encontrando a mi parecer la defensa técnica del señor Moreno en esta audiencia ha estado bien encaminada esa es la forma de defender un caso y vamos a ver los resultados de la apelación ahora lo que este panorama nos muestra es lo que todo el año seguramente vamos a ver el caso Odebrecht en toda su dimensión va a traer este tipo de consecuencias remesón político críticas de sectores políticos sin duda pero la fiscalía tiene que cumplir con su labor la procuraduría también y hay que actuar en estos casos con total independencia y ajenos a cualquier partido político muchas gracias al ex procurador anticorrupción a Cristian Salas nos atiende también el congresista Víctor Andrés García Abelaún de congresista buenas noches ¿cuál es su primera reacción en torno a esta decisión judicial contra Félix Moreno? muy importante muy importante está bien creo que era lo adecuado lo procedente hay que recordar que el tema del callao es un tema muy antiguo la corrupción en el callao viene desde Chimpún callao o sea tenemos 20 años siendo gobernados en el callao por la misma grupo de gente que se ha entornillado en el poder y que con este tipo de licencia para todo y con los apoyos de los gobiernos de turno han podido hacer lo que han querido y han cometido todo tipo de irregularidades desde la vía expresa del callao que yo denuncié en su momento y que Moreno fue uno de los partícipes pero parecería que no cambió su conducta ni su manera de actuar ahí hay que aplicar el viejo dicho de que gallina que come huevo ni aunque le corten el pico y lejos de no participar más en ese tipo de actos incorrectos ilegales parecería que lo único que ha hecho fue perfeccionar su manera de actuar y asolapadamente a través de terceras personas seguir con la corruptela con los pagos ilegales y recibirlos y usarlos así que yo creo que me parece que hay que apoyar esta decisión judicial que me parece que va a servir para que también otros gobernadores que han hecho lo mismo que han lucrado y recibido coimas como por ejemplo el del Cusco pueda seguir la misma suerte en un futuro muy cercano muy bien muchísimas gracias al congresista Víctor Andrés García Belabunde por sus inversiones estamos ya en contacto con el doctor Luis Lamas Puccio especialista en materia penal para conocer su impresión sobre este tema y que viene de aquí en adelante doctor Lamas Puccio bienvenido como siempre a RPP Noticias muy buenas noches buenas noches qué le pareció esta decisión del poder judicial lo que ha dicho el juez Ricardo Manrique es que se acreditó por ejemplo con la versión de los colaboradores eficaces de que se hicieron pagos por parte de Odebrecht al gobernador regional del Callao y que también en el caso de tráfico de influencias tenía Félix Moreno influencias en el comité de la buena pro de la obra de la costa Costa Verde cuál es su impresión bueno la primera impresión es que esta resolución que dispone la detención preventiva como acabamos de escuchar ha sido objeto de una apelación por parte de la abogada de la defensa significa que esto va a tener que ser revisado por una sala superior y la defensa va a tener que fundamentar las razones por las cuales interpone un recurso de apelación pero por otra parte evidentemente que las versiones o los dichos manifestados por el colaborador eficaz ha tenido un peso bastante significativo en la decisión que ha tomado el doctor Manrique en tanto que habría de por medio una sindicación directa por parte del aspirante a colaborador manifestando que efectivamente él habría sido una pieza clave en este proceso de corrupción con la transnacional o empresa Odebrecht creo yo que eso ha permitido que se consoliden los elementos de condición que desarrolló el representante del ministerio público para haber solicitado la prisión preventiva ahora esto es un digamos es un acontecimiento dentro del gran proceso que se da de inicio porque el hecho de que una persona esté con distensión preventiva no significa tampoco una sentencia condenatoria esto va a tener que ser digamos elaborado y desarrollado a lo largo de la investigación preparatoria que posiblemente dure entre 18 24 meses y a partir de ahí habrá una acusación fiscal para poder entrar a la etapa del juicio que es el momento en el que efectivamente esta persona va a ser juzgada pero en definitiva de acuerdo a lo que se está conociendo hasta este instante la versión pintada por el colaborador es la que ha tenido un peso relevante en tanto que habrá que empezar para conocer un poco en detalle qué cosa es lo que dijo cómo lo dijo bajo qué circunstancias y qué cosa es lo que habría prevalecido respecto a lo que ha señalado doctor y mientras el tema de la apelación sigue su curso sigue el proceso Félix Moreno tendrá que de todas maneras ser llevado a un establecimiento penitenciario o permanecerá en la carceleta del Poder Judicial no administrativamente de acá lo están trasladando a la carceleta para la correspondiente evaluación y es casi seguro de que lo van a trasladar posiblemente mañana o el día lunes al penal de Piedras Gordas en donde están siendo digamos encarceladas las personas que están participando en estas investigaciones o procesos por corrupción pero claro en este momento lo han detenido lo van a llevar en las próximas horas a la carceleta y ahí es donde tendrá que esperar porque ya con esta decisión del juez la persona queda automáticamente detenida quería pedirle también una explicación doctor Lamas Puccio sobre la figura del colaborador eficaz porque en estos casos resulta clave fundamental el aporte en lo que dicen los colaboradores eficaces en los últimos días se habló también de una suerte de amenazas de gente para algunos ligada a Félix Moreno cuál es el aporte de los colaboradores eficaces y bajo qué mecanismo se hacen este tipo de revelaciones bueno entendemos que se trata de un aspirante a colaborador eficaz porque la colaboración eficaz es un proceso un poco largo y complicado porque no solamente se trataría de la versión del colaborador sino que el colaborador habría brindado información particularmente tan importante que es la que ha permitido tomar esta decisión y además haber conocido o estar conociendo aspectos particularmente soterrados de estas actividades que si me hubiera sido por el colaborador no se hubieran podido llegar a conocer entendemos también que no solamente se trataría de la versión del colaborador sino que también el ministerio público habría venido acopiando información que ha sido totalmente coincidente con la declaración del colaborador porque si solamente entendíamos que lo que dice un colaborador es lo que puede decidir la situación jurídica de una persona creo que sería exagerar un poco la figura el colaborador ha dicho pero lo que ha dicho posiblemente ya está corroborado con otro tipo de información que tiene la fiscalía perfecto muy bien doctor Luis Lama Fuccio muy amable muchas gracias por su comentario sobre este tema del momento habían mencionado que van a apelar a la pena ya está apelado ya está apelado consideran que esta es una medida como había manifestado el otro abogado arbitraria bueno ya se pusieron las razones ahí en la propia audiencia eso se va a fundamentar dentro del plazo de ley y esperemos que este tema sea revisado en segunda instancia como toda decisión judicial esto no es algo definitivo bien este ustedes han podido escuchar largamente la argumentación que ha hecho de una manera muy clara el doctor José Luis Castillo Alba a lo largo de varias horas en esta audiencia bien se ha demostrado que el doctor Félix Moreno ha colaborado con esta investigación se ha presentado desde un primer momento incluso antes que supiera esta investigación al despacho del fiscal en consecuencia no existe ningún peligro de fuga ni ningún peligro de obstaculización de la actividad probatoria que es un requisito indispensable para imponer la prisión preventiva que es una medida excepcional lamentablemente acá en el país esa medida se está volviendo la regla y no la excepción sin embargo ha pesado muchísimo de acuerdo a lo que ha dicho el juez Manrique la colaboración de los colaboradores eficaces precisamente fíjense los colaboradores que ha presentado el Ministerio Público no han sido en materia de corroboración todavía sus dichos no han sido corroborados es imposible que en dos horas puedas corroborar esos dichos en consecuencia aquí hay que respetar las normas es lo único que nosotros solicitamos bien que se respeten las normas procesales que están en vigencia y que aparentemente el Ministerio Público no conocía que estaban en vigencia pero todos estos argumentos van a ser expuestos en una segunda instancia en donde esperamos alcanzar que se revoque esta decisión no existe un peligro de fuga por parte del señor Félix Moreno se ha expuesto largamente en la audiencia todas las actitudes que ha tenido el doctor Moreno de colaboración con esta investigación se ha sometido a esta investigación y sin embargo ahora están disponiendo una prisión preventiva que desde nuestro punto de vista no es ajustada a derecho es una medida excesiva hay una portátil muy grande Jimmy de gente vinculada al gobernador regional del Callao vamos a tratar la ubicación de contra de una ubicación que nos permita llegar a las personas que se han desplegado hasta aquí lanzando arengas en favor del gobernador regional del Callao pero la determinación está tomada es además si no me equivoco el primer la primera autoridad electa en comicios que es encarcelada por el caso Odebrecht al menos en esta situación de detención preventiva Félix Moreno se convierte si no me equivoco Jimmy en la primera autoridad que será encarcelada por el caso Odebrecht tras aceptarse esta determinación de la justicia tenemos claro todo este escenario convulso aquí en las afueras de la sala penal nacional con esta gran cantidad de gente que se ha desplegado para arengar a Félix Moreno los abogados de Moreno el doctor del Castillo y también el abogado Eduardo Roy Gates el ex defensor de Nadine Heredia están me imagino atestiguando todo el procedimiento dentro de la sala penal nacional todo el procedimiento de traslado de Félix Moreno porque lo que nos han señalado aquí es que él deberá pasar la noche en la carceleta de Palacio de Justicia será Jimmy la carceleta de Palacio de Justicia donde pasará esta noche Félix Moreno y hasta que el INPE lo clasifique y determine el presidio en el que cumplirá esta detención preventiva por el plazo de 18 meses que ha dictado el juez Ricardo Manrique tomando como válida la posición del Ministerio Público a través del fiscal Hamilton Castro quien alegaba que habían elementos de convicción que permitían conocer que en esta instancia del proceso Félix Moreno tenía una vinculación importante con los delitos de tráfico de influencias y también el delito de lavado de activos por los cuales se le pide una pena que podría incluso alcanzar en la sumatoria de penas de hasta 12 años de prisión significativo insisto Jimmy que se haya considerado válido el testimonio a través de colaboración eficaz de Gil Chavit quien habría sido el intermediario de Félix Moreno entre la autoridad regional y la empresa brasilera Odebrecht situación bastante movida bastante intensa aquí en la sala penal nacional tenemos al ex fiscal supremo Abelino Guillén para tener una rápida reacción de lo que ha sucedido doctor Guillén como está muy buenas noches bienvenido a canal N que significado tiene la detención la prisión preventiva del señor Félix Moreno máxima autoridad del Callao detenido y mandado a prisión por 18 meses en el caso Odebrecht Buenas noches señor es una decisión del Poder Judicial debidamente fundamentada y que saludo es un mensaje a la sociedad en el sentido de que el Poder Judicial está vigilante y acoge los planteamientos que realiza el Ministerio Público en este caso se han cumplido con los requisitos y presupuestos que exige el Código Procesal Penal esto es existen suficientes elementos de convicción que vinculan al imputado el señor Moreno con los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos el juez ha desarrollado ampliamente las pruebas que incriminan directamente al señor Félix Moreno sobre todo de los dos colaboradores eficaces el segundo punto la gravedad de la pena ha desarrollado adecuadamente el juez la penalidad que se le impondría al señor Félix Moreno y en tal sentido también se ha cumplido con esta exigencia del Código Procesal y el tercer punto la tercera exigencia también concurre esto es el peligro de la obstaculización de la actividad probatoria y en esto ha sido determinante la amenaza que ha sido objeto el señor Gil Chavit que a través de su de las redes a través de su celular llegó eso de Gil Gil Eres y Gil Moriraz algo así en tal sentido es una decisión justa y de acuerdo a las exigencias de nuestro ordenamiento legal la defensa de Félix Moreno señalaba que no había las pruebas contundentes que el día del allanamiento a su vivienda no se ordenó su detención y que eso le restaba credibilidad al fiscal doctor Guillén es que todo tiene un momento cuando se llevó a cabo la diligencia de allanamiento faltaban algunos elementos probatorios y justamente el allanamiento busca incautar pruebas que sirvan para vincular al imputado con los hechos y segundo punto lo determinante ha sido la decisión del señor Gil Chadi de acogerse a la colaboración eficaz que no solamente ha brindado información sino que ha aportado documentación y aunado a eso la información proveniente de Brasil de funcionarios del departamento de sobornos de esta división de operaciones estructuradas corrobora las imputaciones que existen contra el señor Félix Moreno el hecho de que haya colaborado con la realización de la diligencia de allanamiento no enerva bajo ningún punto de vista los sus evidentes vínculos con los hechos que se le atribuyen claro la defensa señalaba no recibimos al fiscal el señor Félix Moreno estuvo en todo momento colaboró está aquí en la sala para ponerse a disposición de las autoridades pero el Poder Judicial ha determinado otros elementos ha considerado las pruebas y bueno finalmente ¿qué significado tiene esto a nivel de funcionario público? se habla mucho del callado se habló mucho del callado Alex Curi está ya preso por otro tema es del mismo grupo político Chimpún Callao de la provincia constitucional y ahora va a prisión vía una investigación el señor Félix Moreno ¿qué significado tiene a nivel ciudadano doctor Guillén? es un mensaje claro que está dando el Poder Judicial yo saludo la actividad del Ministerio Público del Poder Judicial es un mensaje de que el Poder Judicial va a responder a las exigencias de la ciudadanía y considero que la decisión del juez es una decisión impecable y ajustada a ley y saludo también la decisión del Ministerio Público de trasladar la competencia del caso del Callao a Lima esta situación no se hubiera dado si este caso se hubiera ventilado en el Distrito Judicial del Callao así es doctor Guillén disculpe que le corte los fiscales estaban amenazados los procuradores estaban amenazados y los testigos también así es entonces bajo esas circunstancias imagínese usted cómo va a poder actuar un juez o un fiscal si todas las personas que conocen el proceso son objeto de amenaza en consecuencia esta es una muestra de independencia y yo saludo la valentía y el coraje tanto del señor fiscal como del juez para dictar una decisión en este sentido que yo considero justa y arreglable así es y medidas de seguridad también para el testigo clave el testigo que fue detenido y se ordenó su libertad hay mucho que cuidar a ese testigo es obligación del Ministerio Público y él sea sometido al programa de protección de testigos y colaboradores eso ya está en manos del Ministerio Público y considero que se tiene que brindar toda la seguridad del caso para que continúe brindando información que sea útil para el cabal esclarecimiento de los hechos correcto doctor Guillén muchas gracias gracias como siempre doctor Abelino muchas gracias buenas noches doctor Abelino Guillén muy buenas noches doctor Guillén dándonos más luces de lo que ha ocurrido hoy el juez ha terminado admitiendo también este tema este pedido por el delito de tráfico de influencias claro es que el fiscal no lo ha manifestado en esa posición porque cuando el abogado le hace la previsión bueno quiero que frente a lo que yo estoy manifestando que tiene que decir el fiscal porque para eso estas audiencias son públicas y son contradictorias porque lo que rige en un proceso penal es lo contradictorio yo fiscal digo ah la defensa dice etc bueno a ver que responde el fiscal frente a lo que yo afirmo esto no pasó hoy esto no ha pasado esto no se ha demostrado porque justamente él ha violado el debido proceso y es lamentable que un proceso tan que concita la atención pública no se respete justamente el debido proceso y eso cualquier abogado lo puede manifestar sobre todo quienes hemos estado viendo el curso de la audiencia y sobre todo yo lo he visto en RPP toda la tarde esta audiencia claro doctor entonces como entendemos si el ministerio público a través del fiscal del caso ha violado el debido proceso como usted lo advierte como el juez termina concediendo este pedido de 18 meses de prisión que para mí ha valorado el juez para mí es algo que el juez en primer lugar lo ha tomado en consideración lo que señala nuestro ordenamiento procesal y por último el decreto supremo 07 del 17 en la que justamente lo señala cuál es el procedimiento que debemos seguir en una colaboración eficaz porque no basta vuelvo a repetir lo que diga él sino que esto lo que afirma el colaborador tiene que estar corroborado con pruebas verazes y oportunas en segundo lugar en cuanto al peligro procesal es allí que ya sentencias del regular constitucional señalan expresamente que para los efectos de llevar adelante y aceptar que hay peligro procesal de fuga o peligro de obstaculización del crecimiento de la verdad deben ser pruebas objetivas no la interpretación que la puede dar el fiscal o el juez sino estas son las pruebas y hay una sentencia dictada el año pasado por la sala penal transitoria de la corte suprema en el sentido de que no basta que yo haya viajado y concretamente el caso de un español este español viajó innumerables veces a España y retornó y además de que era un español y el juez dispuso su privación de libertad su prisión preventiva pasado en los continuos viajes que tenía el extranjero y fundamentó en el sentido de que estos viajes daban lugar a que se sospechara de que podía fugar y la corte suprema ha sido enfática en ese sentido analizar esta pretensión de parte del juez perfecto doctora Moretti brevemente por favor para cerrar el contacto apeló la defensa de Félix Moreno tiene tres días para fundamentarla con los elementos que usted nos acaba de mencionar que le dice su experiencia para mí la posibilidad de que se revocara esta decisión para mí la sala debe revocarla puesto que no puede ir contra el aerosuelto ya por el tribunal constitucional contra el aerosuelto por la sala penal de la corte suprema y sobre todo cuando hay la violación al debido proceso la libertad de una persona se respeta y en la medida en que sea violentada o vulnerada por las autoridades fiscales o jueces que garantía tenemos nosotros y esto no estoy defendiendo porque Moreno no es santo de mi devoción lo dije hace dos días que me entrevistaron ustedes donde yo suponía y deducía bueno si hay un colaborador eficaz bueno pensaba que se había llevado a cabo siguiendo el procedimiento pero si se ha violentado el procedimiento indudablemente que esto no hay ninguna garantía para cualquier persona común y correo muchas gracias a la doctora Mario Amoretti y nos vemos all